El proyecto surgió de la convocatoria que publicó el CONACYT sobre la creación de repositorios institucionales y precisamente la unidad de Iztapalapa participó en esta convocatoria, conservar, preservar y poder difundir toda la productividad académica que generan nuestros investigadores. Bueno, a partir de este momento ya está disponible la plataforma para que cualquier tesista dé posgrado y precisamente generar su información, subir sus archivos, tenemos ya en puerta el poder incorporar los artículos de las revistas que edita la unidad Iztapalapa. Pues invitamos a toda nuestra comunidad académica a que ingrese toda la producción científica que se genera dentro de nuestra institución para que sea colocado en nuestro repositorio Bindani.